No habrá primeros baños en nuestras playas esta Semana Santa. Estas son algunas imágenes que nos llegan hoy de Sagunto, de las aguas bravas de Begur también, de las playas malagueñas de Nerja o de los arenales de Chipiona. Todo desierto. No vamos a poder disfrutarlas en persona, pero al menos hemos querido abrir esta ventana para que de alguna manera les llegue a casa la brisa del mar. Hoy os queremos enseñar en España directo a vista de pájaro cómo están las playas de nuestro país en esta Semana Santa atípica. Vamos a verlo. Nos vamos a Sagunto, en Valencia. Aquí han tenido hoy una máxima de 18 grados, día soleado en toda la zona, pero sin gente, claro, que pudiera disfrutar del mar.